Pues bien, señores, vamos a nuestro comentario del día de hoy. Tendrá o se llevará a cabo el pedido del director, el presidente de la OEA pidiendo el encarcelamiento de Nicolás Maduro a una corte internacional por afusilamiento, maltrato a más de 25 secuestros, a más de 200 y pico de personas en Venezuela después de haber perdido las elecciones este 28 de julio, en la cual el pueblo venezolano dijo lo que hablamos aquí en La Verdad Hablada, de que Maduro no llegaba a un 30% y le dieron una pela. Como mantienen todas las instituciones, mantienen la policía, mantienen la junta, la guardia, los militares, la asesoría de los cubanos, el mismo régimen cubano lo tiene establecido allí y el pueblo votó por su libertad. Vamos a ver qué dice Amagro, el presidente de la OEA pidiendo a una organización internacional que Maduro sea capturado. Adelante. Ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, tortura, desaparición forzada, presos políticos, persecución política. Si alguien esperara que generáramos instancias de impunidad para eso, estaríamos sirviendo quizás a determinados intereses, quizás estaríamos sirviendo a determinado planteo semi-político, porque no lo puedo categorizar como político. Pero fundamentalmente lo que la gente en Venezuela quiere tiene que ver con cosas muy simples, muy básicas, que hacen a la esencia de la vida de las personas. Es paz, es democracia, es justicia. A veces en los países que se da por sentado todo eso, se piensa estas cosas como incluso en telequias abstractas, que no hacen a la esencia de lo que come la gente. Y vas a que sí, que hacen a la esencia de lo que come la gente. Hacen a la esencia de cómo vive la gente. Paz. Las dictaduras muchas veces prometen paz. O sea, yo crecí en una dictadura que prometía paz. La paz de las dictaduras es la paz de la represión, es la paz de los desaparecidos, es la paz de los asesinados. Es la paz de las cosas que no se pueden mover, ni hacer, ni ejecutar, ni llevar adelante. Para nosotros el concepto de paz es completamente diferente. La paz es la defensa y la lucha por los derechos humanos. La paz son las mejores condiciones sociales. Sí, esa paz que hablaba un día Balaguer, esa paz que hablaba en lo cubano, esa paz que habla Daniel Oltega, esa paz que solamente la puede dar Dios, y ahora la está hablando Maduro. Una paz criminal. Una paz criminal. Un equipo de militares, todo envuelto en narcotráfico, que no pueden salir de Venezuela, solamente van a Cuba, a Nicaragua, a Rusia, porque lo están acechando, porque han hecho lo mismo que hacía Cuba, porque tienen el mismo formato de Cuba. Cuando Cuba, los Estados Unidos le descubrieron lanzando miles de toneladas de droga en Miami en los años 80. Y después que le mostraron todas las pruebas a los cubanos para justificar a los Estados Unidos y al mundo, afusilaron al comandante en jefe más destacado en la guerra de Angola, el comandante Ochoa, compadre, ponme imágenes, mírenlo ahí, compadre de Raúl Castro, su compadrito, el régimen lo afusiló para justificar que estaba lanzando la droga en los Estados Unidos y fue a un batallón de afusilamiento y lo afusilaron, porque así es que actuó ese régimen, simple y llanamente, porque fue más aplaudido en la Plaza de la Revolución que Fidel Castro y que Raúl Castro y por temor a que se convirtiera en un líder de Cuba, lo afusilaron y lo acusaron a él de haber tirado toda la droga en Miami de los Estados Unidos, el régimen de Fidel y su hermano Raúl Castro, que todavía está ahí. Y esos son los que están con Maduro. Para mí es imposible porque para llevar a una corte tú tienes que jugarlo primero en su territorio y quién va a jugar a Maduro? ¿Quién va a acusar a Maduro? Si Maduro, Maduro tiene la justicia, tiene los militares, tiene los guardias, tiene la junta, lo tiene todo. Entonces, para mí es imposible este pedido del presidente de la OEA del apresamiento de Maduro. Solamente Maduro puede gotear mediante una revuelta militar y lamentablemente los venezolanos no tienen la sangre de nosotros los dominicanos. Y aparte de eso, ahí no hay arma para hacer una revolución a Nicolás Maduro. lo que veo es y me llamarán pesimista Maduro para rato porque ahí no hay hay una mujer que quiere que tiene todo el deseo solamente que se llene de radio esta población y cojan para el palacio doscientos, trescientas mil personas y que tenga que que matar quince o veinte mil y lo saquen directamente del poder. Después no hay manera no hay manera todo eso de la OEA para mí es táctica dilatoria. Vamos a comerciales a ver qué opinan ustedes de esto de Dalmagro el presidente de la OEA de pedir el apresamiento de Nicolás Maduro. Será apresado Maduro vamos a comerciales. Gracias.